Visita mi blog con toda la información de los supervivientes y asesinos de The Add By Daylight. También encontrarás las últimas novedades y actualizaciones del juego. Entra en el link de la descripción. ¡Buenas a todos gente! ¿Qué tal estamos? Aquí Tito retransmitiendo The Add By Daylight, chavales. Vamos con un nuevo vídeo para el canal y he de deciros que en el episodio de hoy damos por finalizado el lore del apartado de los supervivientes. ¿Por qué, Tito? Si aún te quedan muchos de traer. Porque no hay más que tengan recuerdos, ¿vale? He ido al tema del compendio donde podemos ver todos los archivos y en cada uno de ellos... Todos los tomos, perdón. Y en cada uno de los tomos he ido viendo los recuerdos que hay, ¿no? Entonces hemos tratado los recuerdos de todos los supervivientes que tienen. La última es Jane Romero, pero el resto de supervivientes por el momento no tienen recuerdos. Y yo creo, ¿vale? Lo que es que es una parte fundamental del lore, ¿vale? Esos recuerdos de cada personaje. Entonces lo que voy a hacer es paro el lore de los supervivientes con Jane Romero, que es la última. Cuando saquen nuevos tomos con nuevos recuerdos de nuevos supervivientes los iré trayendo, obviamente. Pero empezamos en el siguiente episodio con el lore de los asesinos que tienen recuerdos, que son unos cuantos también. Y así iremos procediendo, ¿de acuerdo? Entonces, la última de todas que llega, que tiene recuerdos es Jane Romero, ¿vale? La sexy cantante. Bueno, cantante no, más bien presentadora, ¿no? Cantante era Kate, Kate Denson. Jane Romero es más bien presentadora, ¿vale? Presentadora de programas, en televisión, en radio, etc, etc. Y vamos a conocer un poquito más la historia de esta bella y sensual mujer. Sin más, lo primero de todo, como de costumbre, ¿por dónde empezamos? Por la ropa, es decir, que no tengo mucha historia con Jane Romero, ¿vale? Tengo, pues ya ves, solamente tengo un atuendo, ¿vale? Que es este, actriz principal, que dice lo siguiente. Un conjunto que hace que todas las miradas se posen en la actriz. El atuendo fue lo único que Jane echó de menos cuando abandonó la producción. Vamos a ver, el tema de la ropa, ¿por qué lo lees, Tito? Porque hay alguna prenda, hay alguna prenda que hemos visto, no muchas, el 95% que hemos visto no da ninguna información, pero hay alguna que sí. Por eso lo leo. Pero ahora lo que no voy a hacer es, como os comenté en el anterior episodio, irme a la tienda, ver toda la ropa que hay. Si vosotros sois conscientes de alguna prenda que da información útil, ponerme en los comentarios, por favor, ¿vale? Para que yo lo sepa. Pero yo no me voy a ir ahora a la tienda, loquetes, porque es aburridísimo eso. No lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Aunque fuera divertido, creo que tampoco lo haría. Entonces, vamos a ver lo que yo tengo, ¿de acuerdo? Bien, este es el atuendo. Lo primero del todo, tenemos en cabezas la corona de lente, como de costumbre, y la primera es maravilla bohemia. A ver si descubrimos alguna cosilla, ¿no? Aunque parece fácil de hacer, es un peinado elaborado minuciosamente para moverse al compás de la brisa. Es que normalmente casi todas las cosas son así, dan detalles del peinado, dan detalles de la ropa, pero no del personaje, que es lo que nosotros buscamos, ¿no? Sigamos. Estilo oceánico, gruesos rizos castaños, moldeados minutos antes de salir al escenario. Y Jane, el normal, ¿vale? Un peinado formal perfecto para temas más serios de conversación, con un maquillaje amable y sutil a juego. Son las tres que tengo, loquetes. Le voy a dejar la que me gusta a mí, esta maravilla bohemia. Vamos al tema del torso, ¿no? Mirad qué torso bonito tiene Jane. Es muy atractiva. Bien, arcoiris con cuello de pico. Un top holgado. Bueno, muy holgado no es, ¿eh? Que va bastante apretadito. Se combina con un collar de piedra de obsidiana que le da el contrapunto cromático. Vale, cromático. Es ese collarcito que ya veis ahí. Que veis ahí. Chaqueta de raya diplomática ensangrentada. Es la de prestigio, loquete. Es una elegante chaquetilla larga. A juego con una camisa de vestir que antes era de color blanco nuclear. ¡A lavar! Hay que lavarla, Jane. Esta cochina. Camisa de flores. Un diseño más informal para días en los que vienen al programa invitados famosos. ¿Veis? Programa. De aquí sacamos que ella era presentadora de programas. Lo veremos en el trasfondo, ¿no? Más a fondo. Y la última, la básica. Chaqueta de raya diplomática. Una elegante chaquetilla larga. A juego con una camisa de vestido de color blanco nuclear. ¡A trabajar! Sin información por el momento. Vamos con el tema de los pantalones. Solamente tenemos tres. Vaqueros con botones de latón. Vaqueros negros adornados con hileras de botones. Quedan muy bien con el calzado de cuero sintético. Con esos zapatillos malvas que veis ahí, loquetes. Vamos con los de prestigio. Pantalones de raya diplomática ensangrentados. No te preocupes. Nuestro departamento de vestuario puede quitar cualquier mancha de cualquier tela. Y los últimos son pantalones de raya diplomática. Estos de edad bailela y son unos cachondos de cuidado. Puede parecer que en los programas de entrevistas la gente esté sentada todo el tiempo. Pero te sorprendería saber lo exigentes que pueden llegar a ser en cuanto a niveles de actividad se refiere. Que unos pantalones bien ajustados son obligatorios. Ahí lo tenéis, loquetes. Yo lo voy a dejar el que tenía puesto, ¿vale? Que es lo que más me gusta. Información. Pues poquilla. Poquilla. ¿Vale? Que es presentadora. Y nada más. Vamos ahora sí con el tema de habilidades. Transfondo. Que aquí sí que vamos a tener chicha. Aquí sí que vamos a ver cositas interesantes. Dificultad intermedia. Sus tres habilidades las tengo yo personalmente desbloqueadas. Para todos mis supervivientes, ¿vale? Adquirida, adquirida, adquirida. Y son solidaridad, serenidad y de frente. ¿Vale? Que después las veréis más en profundidad como de costumbre. Vamos con el trasfondo, ¿vale? Bueno, antes de empezar con el trasfondo he de decir que es un personaje que incluyeron en el DLC The Mist of the Faithful Chapter, ¿vale? Es de este DLC. Vamos ahora sí con el trasfondo que aquí sí que vamos a coger cosillas, me imagino, interesantes, ¿no? Más sobre la historia de Jane. Comenzamos. Es bastante largo, ¿eh? Jane Romero era hija de la famosa actriz Loretta Lawrence. Esto lo pondré en referencias en caso de que exista de verdad la Loretta Lawrence. Yo creo que es un personaje inventado. Creo. Pero lo voy a investigar. Si veo que es verdad, pues para referencias que va. Veremos quién es esa Loretta Lawrence. Pero ya os digo, me imagino que será inventado, ¿eh? A quien no recuerda sus padres... O sea, que no recuerda a la madre... No recuerda a la madre, ¿vale? Sus padres se separaron cuando era todavía un bebé. Principalmente porque su madre siempre estaba de viaje rodando películas. O sea, que era actriz, ¿no? A Jane la crió su padre, un artista gráfico que a duras penas podía ganarse la vida. Creció con sentimientos enfrentados entre el resentimiento que sentía por su madre debido a que no estaba con ella y la admiración que le profesaba por su saber estar ante la pantalla. Vamos, que le tenía un poco de amor-odio, por decirlo de una forma, a la mamá, ¿no? Durante su adolescencia, Jane siempre ansió en secreto emular el talento de su madre. Solía dirigir y actuar en obras de teatro, presentarse a audiciones para anuncios de televisión y ayudar a su padre en su estudio. Durante su último año en el instituto, Jane participó en un concurso nacional de oratoria y ganó el primer premio. Lo hizo también que llamó la atención de una emisora de radio, ojo, que se puso en contacto con ella para hacerle una entrevista. Durante el programa, su encanto y elocuencia naturales impresionaron al equipo y le ofrecieron un trabajo a media jornada en la emisora. Ni tan mal, ¿no? Estaba destinada para eso, ¿no? Ya era como un don que tenía y vendría, me imagino, que de la madre. Sigamos. O, si no, venía de la madre, venía de, como ella quería ser como la madre, pues al tener ese objetivo, pues tú te vas perfilando como esa persona, ¿no? Me explico. Entonces, igual era por ese motivo también. Sigamos. Después de terminar la carrera de comunicación, ojo, tenía una carrera de comunicación, nice, Jane, nice, dejó su trabajo en la emisora para pasar a formar parte de un programa de variedades. Ojito, ¿eh? O sea, que pasó de la radio a un programa, ¿no? De televisión, he de suponer. Sin embargo, su franqueza y sus improvisaciones no sentaron demasiado bien entre los ejecutivos del programa, así que la despidieron a los cinco meses. Vaya por Dios. O sea, se va de la radio a la tele, pero a los cinco meses, catapoz. Desesperada por conseguir otra oportunidad, Jane le propuso un programa a la emisora de radio para la que había trabajado, pero lo rechazaron por ser demasiado arriesgado. Hostia, o sea, que la echaron de la tele e intentó volver a donde estaba trabajando antes, pero no hay de la China, ¿no? Sigamos. Cuatro meses más tarde recibió la llamada de un productor que había visto reemisiones del programa. Estaba buscando a una copresentadora para animar Quick Talk, un programa que no pasaba por su mejor momento. Y aquí va a ser la oportunidad de Jane, no me digáis más. También Quick Talk, si existe ese programa de televisión, que me imagino que se ha inventado, pero si existe, para referencias, ¿vale? Y ahí, pues veréis más datos en profundidad. Si no, pues ya no lo pondré, obviamente. La televisión en directo suponía muchas horas de trabajo mal pagadas y con cero estabilidad, pero también le ofrecía una plataforma desde la que poder retransmitir sus opiniones. Jane rechazó el tono vulgar y polémico de Quick Talk y apostó por una cobertura más cercana de problemas personales. Su sinceridad caló en el público. Y en apenas unas pocas semanas, la audiencia del programa comenzó a crecer de forma constante. Dos años después, estrenó su propia sección de Una Hora. Ojito, ¿eh? O sea, que le iba muy bien y dijo, ah, pues ahora ya hago mi propia sección, ¿no? Llamada El Programa de Jane Romero, que se emitía a nivel nacional, ojo, y cubría temas tabú, como su lucha personal con el abandono. El programa batió récords y sus iniciales JR aparecieron en todo tipo de productos, que iban desde cremas de belleza a accesorios de moda. Vamos, que se hizo famosa, ¿no? La tía empezó a tocar temas que nadie tocaba, fue un bombazo, y venga, a hacer cremitas con las iniciales de JR. Ni tan mal, Jane, ni tan mal. Pero preveo que viene algo malo, algo malo te va a pasar. Pero Jane necesitaba más. Era más, era ambiciosa, ¿no? Quería que otros siguiesen sus pasos. Publicó unas memorias en las que describía su infancia sin madre. El libro se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, pero las críticas fueron muy duras. Lo catalogaron de ración de anécdotas tristes aderezadas con consejos de autoayuda genéricos y sin gracia. El típico crítico, ¿no? Jane se tomó las críticas muy a pecho. Mal hecho, Jane, mal hecho. De lo que hagas siempre estén orgullosa, si lo has querido hacer. Ya que, a pesar de su éxito, una parte de sí misma empezaba a dudar de sus logros. Su éxito también se tradujo en un aumento exponencial de la exigencia y en una presión cada vez más imperiosa por tener que resultar entretenida en todo momento. Eso no puede ser. No puede ser entretenida en todo momento, hija. No. Eres entretenida a ratos con cosas que tienes, con tu forma de ser, pero en todo momento no puede ser. Pero es que ni tú ni nadie, ¿eh? Durante una semana particularmente tensa, canceló un programa y en su lugar emitió un especial de dos horas dedicado al divorcio. Ojito. Su nivel de estrés se disparó al enterarse de que su madre, lol, iba a participar en el programa. Hostia. ¿La madre iba al programa? No me digas. A ver, a ver, a ver qué más aquí, ¿no? Jane hizo de tripas corazón y empezó el programa. Todo iba sobre ruedas, pero cuando su madre apareció sonriendo amablemente al público, a Jane se le hizo un nudo en el estómago. A ver. La envidia malsana que le había estado carcomiendo todos esos años la consumió. Bueno, vale, no era... Lo que tenía por ella no era admiración, sino admiración pero también envidia, ¿no? Por lo que estamos viendo, ¿no? Sigamos, sigamos leyendo, tío. Esto es interesante. A ver qué pasó. Pese a todo, aguantó con una sonrisa distendida hasta que Loreta la interrumpió diciendo que, en realidad, no era un familia, lol. A partir de ahí, todo se fue a pique. Después del programa, Jane se dirigió en coche hasta la casa de su padre, en Nueva Jersey. Vale, Nueva Jersey. Mira, otro dato importante, loquetes. Tenía que hablar con él, decirle que últimamente no se encontraba muy bien y preguntarle eso de que la madre no era familia. Entonces, ¿la madre qué era? ¿De prestado o qué? Cogió una autovía por la costa para evitar atascos. Y aquí se viene la tragedia, ¿no? Y se tomó un par de analgésicos para aliviar el terror, el terrible dolor de la sien que le llevaba molestando todo el día. Sintió que empezaba a relajarse. Chao. Ahí va. Encendió la radio y se dejó llevar por el sonido de la música clásica. Iba conduciendo despacio. La autovía estaba cubierta de hielo negro. ¿Hielo negro? Hielo negro. Y en ella se apelotonaban los coches que volvían a casa. Cayó la noche. La oscuridad comenzó a asombrecer su visión periférica y a convertir las luces de los coches en destellos informes rojos. ¿Cómo, cómo? La oscuridad comenzó a asombrecer su visión periférica, vale. Y a convertir las luces de los coches en destellos informes rojos. No sé, esto está mal expresado, creo, ¿eh? Bueno, es igual. Jane parpadeó para aclararse la vista, pero el peso de los párpados aumentaba cada vez que cerraba los ojos. Y entonces tardó demasiado en abrirlos. A la mañana siguiente... No me digas que murió. Bueno, murió. Ya sabéis lo que pasó, no me imagino. A la mañana siguiente las autoridades sacaron el coche de Jane del agua, pero, a pesar de llevar a cabo una meticulosa búsqueda durante varias semanas, no fueron capaces de encontrar su cuerpo. La producción y la emisión del programa de Jane Romero se suspendieron hasta después de su funeral, al cual asistieron su padre y su madre. Bueno, que no era su madre en verdad, ¿no? Por lo que hemos visto. El público se quedó devastado por la muerte de Jane. Las ventas de productos de JR se dispararon y un mes después se reeditaron todos sus episodios con unos créditos de apertura en los que se le deseaba la paz eterna. O sea, aquí tenéis el trasfondo de Jane Romero. Ni tan mal, ¿no? Lo que tenéis muchas cositas que hemos aprendido, ¿vale? Muchas cosas que yo personalmente no conocía. Miraré esas dos cosillas, ¿vale? Loretta Lawrence y el programa Quick Talk, que son las dos referencias que hace en el trasfondo a cosas que no sé si existen en realidad o no. En cuanto a las habilidades, he de decir que se me ha pasado en los anteriores episodios, pero lo hacemos en un momento ahora, siempre hay una frasecita que pone debajo, ¿no? En solidaridad dice, hay que estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles para escuchar los problemas de la gente y apoyar a quienes lo necesitan. Así es como te haces más fuerte. Así es como creces. En serenidad, la frase de Jane es, vale, tranquila, no le des más vueltas y sigue adelante. Puedes hacerlo. Y en de frente a la gente se la recuerda por los obstáculos que superan. Puedes esconderte y olvidarte y olvidar de lo que eres capaz o puedes enfrentarte a tus miedos y recordarle al mundo quién eres. Ni tan mal esta frase. Me gusta, me la apunto. Pues aquí tenéis, el trasfondo de Jane Romero. Ni tan mal, no loquetes, ni tan mal. Pobre Jane, que se fue por la autovía para abajo. ¿Quién la llevaría para la autovía? Esa oscuridad, ¿no? Ese ente, ¿no? Que va atrapando a superviviente tras superviviente. En cuanto al tema de los llaveros, que se me olvidó. Perdonad que soy un desastre. Solo hay dos que hagan referencia a Jane de los que yo tengo. ¿Vale? Este tercero, el hexadedro vaporoso, no. Son este premio Libby, ¿vale? Que miraré también si existe este premio. ¿Vale? Son las tres cosas de referencias que voy a mirar. Que dice lo siguiente. Y la ganadora al mejor programa divulgativo es Jane Romero. Y claqueta. 5, 4, 3. Soy Jane Romero y aquí terminamos por hoy. Os dejamos con Coral Harp y un adelanto de su nuevo disco. Perdón, cuatro referencias. Coral Harp, que no tengo ni idea de quién es. Me imagino que será un cantante, pero no sé si es de verdad o no. Si es de verdad el tío, yo que me disculpe, pero no lo conozco. ¿Vale? Así que también le echaré una ojeada. Y estos son los dos amuletos que yo tengo. Los dos amuletos efectivamente que tengo que hagan referencia a Jane. Bien. Pues hasta aquí el episodio de hoy. No, 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 no. Os dejo como de costumbre con una partilla de fondo muy, muy, muy interesante. Contra una cazadora un poco traviesa. En la que vamos a leer y recordar, valga la redundancia, sus recuerdos. También veremos al final tema de perks, referencias y curiosidades. Y nos vemos en un ratín. Hasta ahora. Comenzamos con los recuerdos de Jane Romero, que se titulan El mundo es un escenario. Primero, recuerdo 5823. Jane necesita un trabajo. Ya tiene uno. Trabaja de camarera en un restaurante local, pero necesita otro tipo de trabajo. Un papel, un programa, lo que sea. Cualquier cosa que le indique que está en el buen camino. Algo que la convenza de que merece mucho más que un teatrillo escolar. Actuar es un sueño estúpido. Su padre dice que solo triunfa uno entre un millón. Su abuelo está de acuerdo con él, pero también dice que... Quienes tienen las agallas para perseguir sus sueños, tienen un 99% de probabilidades de ser ese uno entre un millón. Sé valiente. La valentía juega a tu favor. Jane adora a su abuelo y quiere que se sienta orgullosa de ella. Quiere demostrarle que tiene razón. Seré esa una entre un millón. Recuerdo 5824. La camarera mexicana habla mexicano e inglés con acento mexicano. ¿Quién ha escrito esto? El mexicano no es un idioma. Da igual. Ya pillas la idea. La frustración la invade. Lo del acento sobra. ¿A qué viene eso? ¿Por qué no puede ser una camarera sin más? Una camarera que hable inglés. ¿Por qué es necesario indicar que la camarera es mexicana en el guión? ¿Qué relevancia tiene en la escena? Jane dirige la mirada al director, tratando de entender lo que quiere. Le da su puntito. ¿Qué significa eso? No le da su puntito. Solo perpetúa un estereotipo. Aún así, Jane no dice nada porque no quiere que la encasillen como justiciera social o defensora de minorías oprimidas. Termina la prueba con un leve acento hispano. Recuerdo 5825. Jane se toma una cerveza con su amigo Dwayne. Este le cuenta que un director creativo lo ha contratado para coescribir su horrible guión, ser la cabeza visible de su terrible idea y validar su desconsiderada apropiación cultural de la historia afroamericana. El director creativo quiere hacer una película sobre una minoría porque está de moda. Es la manera más sencilla de obtener reconocimiento. El camino fácil hacia la fama para los inscritos suelos de tres al cuarto. Muchos guionistas le dijeron que su obra era mala en muchos aspectos. Mal escrita, irrespetuosa, aburrida, desconsiderada. Dwayne se negó a aceptar un guión que no respetaba sus raíces. No estaba dispuesto a vincular su nombre a un proyecto para que el director pudiera evitar que lo acusaran de apropiación cultural. No quería validar su interpretación sesgada de la historia de una minoría. El director desacreditó a Dwayne, llamándolo justiciero social, y lo despidió. Jane suspira apesadumbrada por su amigo. Al menos no van a producir el guión. Dwayne levanta una ceja en señal de escepticismo. El escritor Zuelo tiene un amigo con dinero. Mucho dinero. Él lo escribirá, dirigirá y producirá. Escritores cutres con amigos en las altas esferas. Así es como se hacen las peores películas. Brindan por los bodrios. Jane se ríe, no porque sea gracioso, sino porque es verdad. Recuerdo 5, 8, 2, 6. Ya lleva meses sin trabajar. Ni una llamada, ni una prueba. Nada de nada. Jane se queda mirando la pantalla en blanco del televisor. De pequeña se imaginaba en la tele. Ya no se ve en ese mundo. Está ocurriendo algo. Ya no es capaz de verse triunfando. Desea tener su oportunidad. Su oportunidad única entre un millón. Pero apenas hay guiones para ella. Ninguno se sale de los estereotipos. A su agente no debería importarle. Debería ofrecerla para todos los personajes femeninos que se correspondan con su grupo de edad. Puede realizar cualquier papel. Ya sea principal o secundario. Y aún así, solo consigue pruebas para la típica latina picantona. La inmigrante divertida o la camarera con acento de afuera. Nunca consigue nada para hacer simplemente de mujer estadounidense. Eso es lo único que quiere. Se queda mirando la estática de la televisión. E intenta verse a sí misma como la estrella de una función. Pero le resulta imposible. Suena el teléfono. Es su agente. Tiene una prueba. Un papel importante. Y muy bien pagado. Por un momento, solo durante un instante, siente que es la única entre un millón. Recuerdo 5827. Suena el teléfono de Jane. Se queda paralizada en la acera. No sabe si quiere responder. No puede soportar otro rechazo. Y menos para este papel. Es muy importante. Se lleva el móvil a la oreja y responde. Reconoce la voz al otro lado del teléfono. Es su agente. Le dice que a todo el mundo le ha encantado su prueba. Y que todos piensan que ha estado fantástica. Pasa a hablar de otra cosa. Se queda esperando el pero. El consabido pero. Un millón de cumplidos invalidados por un único y destructivo pero. Que nunca llega. Se queda escuchando apuntes sin importancia mientras espera el cortés rechazo. Pero en lugar de eso, te han dado el papel. No está segura de si se ha enterado bien. Te han dado el papel. Me han dado el papel. Él más cuya. Su cara refleja incredulidad. Pega un grito que hace que unos desconocidos se giren para mirarla. Perdón. Recuerdo 5828. Duane ayuda a Jane a ensayar en una cafetería. Hacen un descanso y le cuenta que el escritorzuelo está escribiendo una historia china. Y que está buscando desesperadamente a un guionista chino que valide su última abominación. Jane se ríe. Escritorzuelos con dinero. Así es como se hacen las peores películas. Le dice a Duane que lo de la obra está yendo bien. No tiene que forzar ningún acento, llevar minifalda ni perpetuar estereotipos ridículos. No tiene que hacer ninguna de las estupideces que tuvo que hacer en el pasado. Es un papel de verdad. Uno importante que puede compartir con su familia. Movida por la superstición, da unos golpecitos en la mesa. Duane rompe a reír y dice que ni siquiera es madera de verdad. Ella se encoge de hombros. Duane le dice que se alegra por ella y le pasa un recorte de una revista. Es una prueba abierta al público para Quick Talk. Le dice que ha hablado bien de ella y que sería una presentadora perfecta. Ella se lo agradece, pero le dice que la obra ya ocupa todo su tiempo. ¡Qué pena! Eres la persona más auténtica que conozco. Y eso es lo que le falta al programa. Autenticidad. Último recuerdo 5829. Último ensayo antes de la noche del estreno y clava el papel a pesar de unos cuantos cambios de última hora en el guión. Nota una adrenalina y una fluidez que no ha sentido nunca. El director aplaude tras su última línea. Se acerca a ella y le dice que está sorprendido, impresionado e inspirado. Pero siente que su personaje estaría mejor con algo de acento. ¿Cómo? La petición le mina la moral. La deja devastada. ¿Por qué? No lo entiendo. Por las risas, sería divertido. El personaje no necesita ningún acento. Está bien tal y como está. Pero le daría un punto cómico. ¿Un punto cómico? Eso es ella a ojos del director, de los productores y de la industria. ¿Un punto cómico? Se queda mirándolo. Espera a ver si se echa a reír y dice que es broma. Espera una disculpa que nunca llega. Suspira y nota la fuerza de sus ancestros recorriéndole las venas. Una fuerza que no le permite venderse ni perpetuar una imagen dañina de lo que significa ser estadounidense. Niega con la cabeza al director. Búscate una puñetera cómica. Baja del escenario. Echa una furia. Los que persiguen su camino superan todos los obstáculos aunque solo haya una posibilidad entre un millón. Y una mierda. Bueno, pues aquí finalizan los recuerdos de Jane Romero. Y me imagino que en este punto será cuando acepta el papel que le propone su amigo Dwayne en el programa Quick Talk. Vamos a ver ahora el vídeo. A ver qué nos ofrece. Ok. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Viajas por el mundo sin cesar